Super Sábado presenta esta semana a DJ Robsyn Tech de México Si quieres ser el DJ protagonista del próximo Super Sábado Envía tus datos a ritmosonlatino Arroba ritmosonlatino.com Miami 3 de la tarde México 2 de la tarde Caracas 2.30 de la tarde Madrid 9 de la noche Solo por Ritmoson Latino